El Pueblo como no colaboran con algunos militares. Esto está, me parece ser. No, justamente vamos a preguntarle a la señora. Señora, un saludo para las personas que le agradezcan por este gesto con el ejército y la Policía Nacional. Muy buenos días, para el diario Correo y todo el mundo. Muy buenos días. En este momento que estamos pasando, espero que el grupo pueda dar parte de que quede un poco de agüita. Hay que darle la voluntad. ¿De parte de quién viene? Yo, de parte. Ah, como comerciante, agricultora, como pobladora. Como comerciante. Su nombre completo, por favor. No se lo tengo. Señora, muchas gracias. Plaza del Pedregal, donde se viene atendiendo de manera voluntaria a las personas que se encuentran en la puerta principal. Gracias. 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 Gracias.